Me encuentro con el Dr. Juan Carlos Arellano, aquí en Cinemex, pabellón polanco, en la premiere de la película Madre Ven. Yo le quiero preguntar al Dr. Doctor, ¿qué nos dirías sobre la película para que las personas vengan? Claro que sí. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? El Señor esté con ustedes. La verdad es que estamos más que emocionados de esta gran producción, de esta gran producción con un mensaje impresionante, con un mensaje de fe, un mensaje de amor, un mensaje lleno de verdad, de verdad, porque María es el camino para llegar a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Entonces, ¿qué puedo decir? Estoy maravillado, la mejor película que he visto en los últimos tiempos. La verdad, para mí es muy importante siempre transmitir la fe, transmitir el amor de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia. ¿Y qué mejor? A través de María en esta gran producción que precisamente se llama Madre Ven. Algo que no se puede perder. Yo estoy más que emocionado. Toda la película me la pasé llorando de emoción, llorando de emoción. Eso sí, de verdad, que es impresionante. Ver tantos testimonios tan reales. En mi vida me han pasado cosas maravillosas, providenciales, sobrenaturales, divinas, a través de Mamá María. Yo soy mariano completamente. Todos lo saben, todos los que las personas que me conocen saben que soy misionero de Virgencita de Guadalupe, que la he llevado por el mundo. Para los que no me conocen, Erick, dejado imágenes en Paraguay, República Armicana, Argentina, Brasil, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Croacia, Bosnia, Francia, España, Portugal. La he llevado, la he llevado a lugares donde no tenían su imagen. En parroquias, catedrales, no sé, hasta pequeñas capillas, pero donde ella me lleve. Porque la verdad es que si ponemos a Dios en primer lugar y a Mamá María, ellos nos van a poner en primer lugar en todo. Pues ahora yo le quisiera preguntar, doctor, ¿cuál fue la escena o cuál es la historia que más le conmovió? La escena que más me conmovió. Es que hay tantas escenas, de verdad, que no se la pueden perder. Pero ¿sabes cuándo me llama la atención? La persona que da un testimonio en la parte sur de España que dice que su esposa, siendo musulmana, le dice, fui a un convento y me dieron algo de comer. O sea, tomó la comunión, la sagrada comunión. Y entonces me emociono. Porque él mismo se emociona y dice, ¿cómo tuvo una conversión? Ahí su esposa tuvo un llamado. Tuvo un llamado. Hay que estar bien abiertos a todo lo que Dios nos habla diariamente porque siempre tiene un mensaje nuestro Señor. Mamá María siempre nos tiene un mensaje. Yo siempre también les voy a platicar algo. Hay que estar abiertos y hay que estar receptivos como San Juan, como el apóstol San Juan, recordando las palabras que en el momento más ágido de la cruz, en el momento más grande, en muestra más grande de amor que ha tenido Dios por nosotros, que es entregar su vida. Es precisamente, dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Entregando a su madre a toda la humanidad, a todos nosotros. Madre, ven. Doctor, invítelos a ver la película. Porque no se la pueden perder. Es que no sale. Yo soy capaz de volver a venir a verla. ¿Cuándo se estrena en cine? Ya, a partir del 2 de febrero. A partir del 2 de febrero. La verdad es que está hermosa la película. No falten. Lleven a toda su familia. Lleven a su novia. Lleven a su esposo, a sus esposas, a los hijos, o hijos lleven a los padres. Porque, de verdad, qué bonito es ver cine con esta calidad. Qué bonito es ver cine con un mensaje de amor, de paz, de esperanza, y, sobre todo, de fe. Precioso. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. No te olvides, en todos los Cinemex de la República Mexicana, a partir del 2 de febrero, Madre, ven. Madre, ven. Gracias. No te olvides,